Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Impactante declaración de Kerem Bursin, viviremos con Hande hasta que dé a luz. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Kerem Bursin ha aparecido últimamente con frecuencia en la agenda de las revistas por su relación romántica con Hande Ersel y sus acontecimientos inesperados. Sin embargo, esta vez, su declaración creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas. El famoso actor sorprendió a todos al decir que Hande Ersel estaba embarazada y que estaría con ella hasta el proceso del parto. Kerem Bursin reveló recientemente tanto su relación como sus planes de futuro con unas declaraciones especiales que hizo a los periodistas en un evento. Hande y yo nos apoyamos mutuamente desde hace mucho tiempo y estamos atravesando un importante punto de inflexión en nuestras vidas. En este proceso, para mí su salud y su paz son lo primero. Nos quedaremos con Hande en la misma casa hasta que dé a luz, dijo Bursin, añadiendo que la pareja hará cambios radicales en sus vidas. Se afirma que algunos problemas de salud experimentados por Hande Ersel influyeron en la decisión de Kerem Bursin. Bursin, que no quería que Hande se quedara solo en este proceso, tomó medidas para brindar todo tipo de apoyo, teniendo en cuenta la salud tanto de Ersel como del bebé. Se sabe que tras esta decisión de la pareja, ambas familias mostraron una actitud de apoyo y especialmente la madre de Hande, Aileen Ersel, prestó mucha atención a su hija durante este proceso. Tras su decisión de vivir juntos, la familia de Kerem Bursin afirmó que haría todo lo posible para brindar apoyo moral a la joven pareja. La madre de Bursin también expresó su apoyo en su breve declaración a la prensa. Ellos son muy fuertes juntos y estamos con ellos en todo momento. Esta decisión que Kerem Bursin tomó por Hande Ersel no es solo un gesto romántico, sino que también revela una vez más cuán fuerte es el vínculo entre ambos. Bursin continuó sus declaraciones con las siguientes palabras. Hande no es solo mi amante, ocupa el lugar más especial de mi vida. Mientras atravesamos un punto de inflexión tan importante en nuestras vidas, estar a su lado y apoyarlo en todos los sentidos no es una elección sino un deber para mí. Estas declaraciones de Bursin demuestran que la pareja no solo son amantes, sino que también están unidos entre sí por un gran vínculo de amistad y familia. Estas palabras del actor fueron muy apreciadas por sus fanáticos en las redes sociales y fueron respaldadas por comentarios como, Un hombre así es el sueño de toda mujer. Después de que Kerem Bursin decidiera vivir en la misma casa que Hande Ersel, surgieron nuevas acusaciones del círculo cercano de la pareja. Al parecer, la pareja quiere pasar más tiempo para ellos mismos después del embarazo de Ersel. Se dice que comenzaron a distanciarse del entorno social que los rodeaba, diciendo, Ahora solo somos nosotros tres. La pareja prefiere una vida más aislada durante el embarazo y pretende mantenerse alejada de los medios y las redes sociales. Esta emotiva declaración de Bursin reveló una vez más su amor y devoción por Ersel. Parece que los pasos que la pareja dará juntos en este proceso especial seguirán dando de qué hablar con frecuencia en el mundo de las revistas. Kerem Bursin y Hande Ersel ya han comenzado los preparativos para su bebé que nacerá pronto. Se dice que la pareja se concentró en la decoración y selección de muebles para preparar la habitación del bebé, y que Hande decoró especialmente la habitación del bebé según su propio gusto. Se dice que el matrimonio diseñó una habitación moderna y sencilla para el bebé en tonos neutros, y que utilizaron tonos blancos, grises y madera en lugar de los clásicos tonos rosas o azules en la habitación del bebé. Kerem Bursin afirma que está muy contento de acompañar a Hande en este proceso. Según sus allegados, la armonía y el apoyo mutuo vivido entre la pareja durante este período fortalecieron aún más su relación. Además de los preparativos para el bebé, se afirma que Kerem preparó comidas especiales para Hande, prestó atención a una nutrición saludable e incluso le brindó a Ersel un ambiente relajante durante el embarazo al realizar actividades como yoga y meditación juntos. El bebé ya viene, comienza una nueva era en la vida de la pareja. Mientras Kerem Bursin y Hande Ersel entran en una nueva era en su relación, son conscientes de que sus vidas evolucionarán a un punto completamente diferente con su hijo por nacer. En particular, Bursin dijo, Ya no somos solo amantes, Hande es mi familia y la parte más importante de mi vida. En este proceso, nuestro apoyo y amor mutuo será aún más fuerte, revelando una vez más la importancia de estos momentos especiales en la vida de la pareja. A medida que dan este gran paso, el dúo aumenta no solo su amor sino también los sueños y metas que comparten, y encuentra fuerza con el amor y el apoyo de sus fans y familiares. Los fans de la pareja siguen con entusiasmo esta nueva era de la historia de amor de Kerem Bursin y Hande Ersel. Hande Ersel y Kerem Bursin están haciendo preparativos muy meticulosos para el nacimiento de su bebé. La pareja quiere que el nacimiento se produzca en un ambiente lo más tranquilo y pacífico posible. Se dice que para ello eligieron una clínica de partos privada y acordaron con un equipo profesional para garantizar que el proceso de parto se desarrolle de forma natural y sin estrés. Se afirma que Hande Ersel contrató a una doula, entrenadora de parto, para recibir apoyo durante el proceso del parto y que planea trabajar con un especialista en desarrollo infantil después del nacimiento. Kerem Bursin afirma que pensó en cada detalle para que Hande se sintiera cómodo en este proceso y dijo, Hande merece lo mejor de todo. Para mí lo más importante es que esté tranquilo y feliz durante este proceso, expresa con toda su sensibilidad. Bursin, que planea mantenerse alejado de los medios para proteger la privacidad de la familia, especialmente después del nacimiento del bebé, está decidido a no mostrar la cara de su bebé a la prensa. La pareja planea pasar tiempo solo con sus amigos y familiares más cercanos durante los primeros meses después del nacimiento. La pareja empezó a vivir junta y su bebé estaba a punto de nacer, lo que provocó los preparativos para un nuevo hogar. Al parecer, Kerem y Hande buscaron una villa de lujo en un barrio tranquilo de Estambul, cerca de zonas verdes, para mudarse a una casa más grande. Se dice que la pareja quiere criar a sus hijos en la naturaleza y por eso prefiere una vida alejada del ruido de Estambul. Se sabe que Hande Ersel estará en constante comunicación no solo con Kerem, sino también con su madre y su hermana durante el proceso del parto, y que sus familiares estarán allí para recibir apoyo cuando sea necesario. El famoso actor encuentra una gran paz al sentir la presencia de sus seres queridos a su lado durante este periodo. Gracias por ver el video.